Estos son los materiales que vamos a utilizar como el complejo B, la desametasona de 8 miligramos, agua destilada para diluirlo, jeringa de 5cc, en tu caso vas a utilizar de acuerdo a la cantidad de medicamentos que vas a suministrarte, una mariposita y por ende, tolunda con alcohol. Vamos a retapar la jeringa de esta manera, vamos a percantarnos de que la aguja esté segura. El complejo B lo vamos a limpiar para evitar contaminar nuestro organismo de esta manera. Luego vamos a tomar 2S del complejo B como vitamina B12 y estos medicamentos, todos estos materiales los vamos a cargar para luego aplicarnos un avenoclísico de manera fácil y rápida. De hecho, bienvenido a Quiero ser enfermero, yo soy Carlos Casabio, para mí es un uso, el arte de la bienvenida es un gran tutorial. De esta manera se insta el aire, se ha entrado en la jeringa con varios toquecitos y de manera horizontal colocamos la jeringa. Para mayor seguridad no podemos usar puntería para poner el capuchón a la jeringa, sino que vamos a poner una superficie plana. Vamos a usar la desamitazona para ello vamos a preparar la jeringa de la misma manera. Detapamos así, nos percatamos de que la aguja esté enlocada y con ese mismo papel vamos a quitarle la cabecita a la desamitazona, haciéndolo una fuerza invertida al puntero. Tomamos los dos cc de desamitazona y recuerda la manera con el palé de poner el capuchón, de esta manera no, sino que vamos a poner el capuchón en una superficie plana y vamos a pescar y luego vamos a tapar. Entonces vamos a extraer el aire, varios toquecitos, como hicimos anteriormente con la vitamina. Y, correcto, esa es la jeringa que vamos a utilizar para luego hacer la punción de la avena. Es una avena que tenga mucho fluido, detapándolo de esta forma. Agua destilada para diluir únicamente y así evita la aplicación. Tomamos de 2 a 3 cc, de acuerdo a la cantidad de medicamentos que te vas a suministrar. No se toma de esta manera, como les he enseñado, vamos a pescar en una superficie plana. Si tienes preguntas, vamos a salir debajo en la caja de los comentarios. Tercer paso, vamos a colocar la jeringa en la mariposita y vamos a expulsar el aire. Luego de esto, vamos a seleccionar la avena con mayor fluidez, o sea, con mayor calibre. Como es a mí mismo, no me voy a poner toniquete, sino que voy a hacer un poquito de ejercicio para que la avena salga. Preparo el área de la punción y la mariposita, vamos a hacer la punción con el bisex hacia arriba, como si fuese un cateto que siguiésemos utilizando. Haciéndolo de esa manera, no va a sentir dolor. Suscríbete. La función la hacemos con la aguja en diagonal, luego la vamos a ingresar un poquito para que la avena no sea maltratada. Y recuerda que la prueba es que haya sangre para que puedas aprender correcto, de manera fácil y rápida. Cómo aplicarse una venoclisis a ti mismo. Vamos a comenzar la dilución del medicamento, que en este caso es la de esa otra zona ya diluida, y lo vamos a hacer de forma lenta para evitar cualquier efecto secundario. Recuerda, si tiene pregunta o si conoce otra forma de cómo aplicar su medicamento, de manera extraponosa, dámelo saber debajo en la zona de los comentarios. Mientras estoy pasando el medicamento, me gustaría hacer este conocimiento, que estos materiales son para poder aplicarlo a una venoclisis, o sea, hacer la aplicación de varios medicamentos utilizando una mariposita nosotros mismos. Ahora vamos a aplicarnos la vitamina B12 de esa misma manera. Vamos a quitar la jeringa, para colocar la jeringa que contiene la vitamina B12, y la vamos a suministrar lentamente también. Los medicamentos no hay que suministrar de manera rápida, o menos que este sea por el caso. Si te ha gustado este video, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Bye bye.